Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Come Up. En el video de hoy aprenderemos a como descargar Google Meet en mi móvil Android, iOS, PC y Mac. Proceso completo. Las videoconferencias son una forma de comunicación que actualmente han estado en tendencia y posiblemente se mantengan en el tiempo. Por esta razón es que vemos que existen muchísimas aplicaciones para este fin, ya sean aplicaciones como Google Meet, etc. Y de hecho aplicaciones de mensajería ya disponen de esta función, para realizar una videollamada. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, para aprender a realizar videollamadas con WhatsApp, Telegram, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de descargar la aplicación de Google Meet. Por lo que si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Meet es una aplicación bastante completa. Y es que con esta podemos realizar videollamadas de una manera bastante sencilla. Y lo mejor de todo es que para descargar esta aplicación, es un proceso bastante sencillo. Lo único que debemos hacer en caso de que lo queramos instalar en nuestro teléfono móvil, es dirigirnos a la tienda de aplicaciones. Simplemente nos dirigimos a la Play Store, y vamos a buscar la aplicación de Google Meet. Que por lo general, déjame decirte que en muchísimos dispositivos, ya viene preinstalado. Por lo que también puedes verificar para actualizarla. Simplemente la instalas, y listo. Pero en caso de que lo quieras hacer en tu computadora, el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente debes venir a la página principal de tu navegador, y vas a buscar en la parte superior derecha en el apartado de aplicaciones, y localiza la aplicación de Google Meet. Simplemente la seleccionas, y acá adentro debes dar los permisos necesarios. Y una vez acá, para realizar una reunión es bastante sencillo. Seleccionas donde dice Reunión Nueva, y vas a poder crear una reunión con diferentes personas. Aunque también puedes ingresar a una reunión simplemente colocando el código. Que de hecho tenemos un tutorial explicando detalladamente cómo unirte a una sesión de Google Meet. Como pudiste ver, es bastante sencillo utilizar y descargar la aplicación de Google Meet. En caso de que lo quieras hacer en tu teléfono iPhone, el procedimiento es muy similar. Simplemente te diriges a la tienda oficial de aplicaciones, y vas a buscar la aplicación de Google Meet. La descargas, y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste descargar y utilizar Google Meet? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.